Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me oyen o no me oyen? Hola, buena noche, sí, se escucha Clara. Espérame, que aquí no sé qué es lo que está pasando, ¿qué es? Se escucha. Sí, se escucha. Permítanme. Vamos a ver. Ahí está. Uy, pero no veo. Qué raro. Uy, sí está raro Zoom, más de lo normal. Bueno, arrancamos chicos con la clase de hoy. Mis disculpas. No me quería arrancar esta máquina, pero ya estamos aquí. Ya le dimos ahí un par de choques eléctricos. Para que arrancara. Bueno, vamos a ver. Se está cargando la screen, dice. Como que está fallando tal vez un poco Zoom. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí se ve. Ok. Bueno, vamos a ver. Ayer estuvimos hablando de Brand Equity. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la propuesta de valor y lo que es la escala de valor. ¿Sí? ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es aquello que nosotros le proponemos al cliente, al prospecto, para que compre nuestro producto. Es decir, ¿por qué razón me van a comprar a mí? Esa es la propuesta de valor. ¿Y por qué le damos propuesta de valor? Porque ofrecemos valor. O sea, le vamos a dar al cliente algo. Y lo que es el valor sale de los beneficios de los productos o servicios. ¿Qué es lo que va a obtener el prospecto? Ese es el valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por decir algo, una empresa que dé servicios de remodelación. ¿Qué valor, qué propuesta de valor va a obtener? Pues, número uno, va a obtener la remodelación de su casa en tiempo récord, por decir algo. Tenemos que ver ventajas y beneficios con eso. En tiempo récord va a ser una casa muy moderna. O de, bueno, dependiendo de lo que quiera el cliente. Digamos que va a ser moderna. Este, y con materiales de calidad. Aparte de eso, ¿con qué otra cosa podría ser? A un buen precio. A un buen precio, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, ahí estamos ofrendando una propuesta de valor. Bueno, pero eso es cuando de repente nosotros le ofrecemos ya algo al cliente. Pero también está lo que es la escala de valor. ¿Y qué es la escala de valor? La escala de valor es esta. ¿Y cómo funciona? De la siguiente manera. Empezamos nosotros con un lead magnet. ¿Qué es un lead magnet? Lead es prospecto en inglés. Y magnet es magneto. Es decir, un magneto de prospectos. ¿Sí? Un lead magnet. También conocido como oferta irresistible. O sea, puede ser una oferta irresistible. Cuando digo oferta irresistible, me refiero a aquello que mi prospecto anda buscando. Y usted sabe que cuando lances oferta, se va a vender definitivamente. Eso se llama oferta irresistible. Como por ejemplo, de repente una oferta irresistible. Supóngase que usted vende zapatos que los compra en Estados Unidos. Los viene a dejar acá zapatos de marca originales. Y de repente puede venir y decir para las primeras cinco personas que se inscriban. O me inscriban, por decir algo. O chateen. Le vamos a dar los zapatos Nike a un 50% de descuento. Una cosa así. Esa es una oferta irresistible. Gente que le encanta esa marca. Va a decir, ay, 50%. Pues sí démosle, va. Eso se llama oferta irresistible. Quiero ver por acá. Dice Gabriel que mandó la tarea. Ok, sí. Ya vamos a ver. Usted fue el que me mandó en el chat, ¿verdad? En el... ¿Cómo se llama? En el Messenger. Messenger, perdón. En el WhatsApp. En el WhatsApp. Ok. Ok. Este... Este... Bueno. Eso es una oferta irresistible que puede ser también un lead magnet. Es decir, un magneto de prospectos. Una oferta irresistible. Pero pueden haber más o más lead tipos de lead magnet. Como por ejemplo... Vamos a verlo acá. Este. Ahí está. Estos son algunos de los lead magnets más comunes, pero pueden haber más. Dependiendo de su industria o lo que usted venda. Puede ser los webinar, masterclass, checklist, un training, plantillas, una guía, un e-book, un curso gratis, un congreso en línea, informes, estudios, casos de éxito, audios, pruebas gratis, trials. ¿Qué es un trials? Es cuando, por ejemplo, eso se da mucho en las aplicaciones. Cuando usted dice, ok, esta aplicación tiene un trials por 30 días. Es decir, que le va a funcionar toda la aplicación como que usted lo hubiera comprado, pero por 30 días. Cupones y descuentos, consultas, auditorías. Que no necesariamente tienen que ser auditorías de, ¿cómo se llama? De contables. Pueden hacer auditorías en materia de marketing. Podemos auditar el marketing de una empresa. Podemos auditar, ¿cómo se llama? La comunicación de la empresa. Las comunicaciones. Podemos auditar las redes sociales. Podemos auditar un montón de cosas. ¿Ok? Este, cuestionarios y test. Sorteos y concursos. Los famosos giveaway, ¿verdad? Los talleres. Puede ser taller, ¿verdad? Calculadoras. Si hay calculadoras. No solamente calculadoras para sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿verdad? Sino que hay, por ejemplo, calculadoras. Por decir algo. Yo gano tanto y yo quiero saber cuánto me tienen que descontar a la FP, el seguro social y la renta. Es una calculadora. ¿Sí? O de repente yo peso tanto y mido tanto y quiero saber mi índice de masa corporal para ver cuánto necesito rebajar. Esa es otra calculadora. Y así pueden haber un montón de calculadoras, ¿verdad? De diferentes formas. Dice Fátima como versión de prueba. Me imagino que está hablando del Trials. Sí, el Trials es como una versión de prueba por 30 días. Es decir, le habilitan todo, pero solo por 30 días. Por ejemplo, Canva creo que tiene un Trials, creo que por 30 días. Que habilita todo por 30 días y después obviamente tiene que comprar la versión de paga. Gabo por aquí acaba de mandar una tarea. Ahora ya la vamos a ver. Ya la vamos a examinar, chicos. ¿Qué más hay? Quiero ver calculadoras, kit de herramientas, listas de recursos, predicciones, PDFs, transcripciones, ofertas especiales. Aquí puede entrar lo que es la oferta irresistible, descuerto por reserva anticipada, vista gratuita de un libro, envío gratis, guiones o script, grupo de Facebook. También puede ser que de repente algún tema de especialidad se dice, mire, tú te inscribes y te habilitamos en el grupo de Facebook donde hay otros emprendedores, ¿verdad? Retos, grupos de Telegram, información más profunda, etcétera. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos son lead magnets. Estos son algunos, ¿verdad? Hay más. Hay más lead magnets. ¿Ok? Entonces, nosotros empezamos nuestra escala de valor con un lead magnet. Que por lo general es gratis. Por eso se llama también freebie. Que voy a dar algo gratis. ¿Para qué me sirve este lead magnet? ¿Para qué me sirve el freebie? El freebie me funciona para que, este, el freebie a mí me funciona para generar confianza. ¿Sí? O sea, yo doy información de calidad para generar confianza. La confianza me va a permitir empezar la escala de valor. Ah, por ejemplo. Descargaron el ebook. El ebook con información buenísima. La gente se quedó. Ey, qué bueno está esto. Entonces, tú vienes y dices. Ok. Pero resulta que tenemos un curso. Que te cuesta 15 dólares. Que te cuesta 10 dólares. Que te cuesta 2 dólares. ¿Sí? Que te cuesta 25 dólares. O sea, por eso se llama low ticket. Ticket bajo. O sea, que de repente. Hay gente que va al Wendy's, al McDonald's. Y fácil se gastan sus 10 dólares. Entonces, de repente 10 dólares en un curso. Con no sé cuántos videos. Dicen. Ey, está bueno. ¿Verdad? No está tan mal. ¿Sí o no? Entonces dicen. Está bastante bueno esta oferta. ¿Verdad? Eso se llama low ticket. Entonces, viene la gente y compra. De repente compran los 10 dólares. Los 15 dólares. Los 2 dólares. Los 25 dólares. Y ahí va, ¿verdad? El low ticket. ¿Pero qué creen? De repente decimos. Ok. ¿Te gustó el curso que recibiste? Hoy. Vas a tener. Un curso más especializado. ¿Tuviste resultados? Ah, pues está la segunda parte. Que es mucho que mejor que la primera. Y no solamente. Vienen los videos. Sino que hay tutorías en vivo. Ah, ok. Las tutorías en vivo. O sea, ya no solamente voy a ver los videos. ¿Verdad? Sino que voy a poder preguntar. Y eso. Eso es bastante bueno. Para de repente hay gente que dice. Ok. Yo quiero. Yo quiero. Entonces ya empiezo con el medio ticket. Ya no me va a costar 25 dólares. Aquí ya me cuesta 200 dólares. Aquí ya me cuesta 150 dólares. Ok. Pero de repente decimos. Ok. A toda la gente que agarró el medio ticket. Dijimos. Bueno. Fíjense que tenemos algo todavía más exclusivo. Y todavía mejor. Tenemos un coaching. Sí. Un coaching. Es decir. Que a todas las personas que se inscriban. Los vamos a llevar. Así. Concesiones semanales. De preguntas y respuestas. Y les vamos a ayudar. ¿Verdad? Ya no sé qué. Ese ya tiene un costo de 500 dólares. La gente. Hay mucha gente que lo va a pagar. La gente que recibió el medio ticket. Dice. Ok. Si vale la pena. Porque. Estoy teniendo esos resultados. Baja. Ok. Los 500 dólares. Pero después de que ya compraron el high ticket. Decimos. Ok. Tenemos algo todavía más exclusivo. Una asesoría personalizada. No va a ser en grupo. Sino. Con cada persona. Es decir. Te vamos a llevar de la mano. Y vamos a profundizar. Para que tú tengas el resultado que querrás. Esto ya no vale 500 dólares. Aquí ya vale 750. Aquí ya vale 1000 dólares. ¿Sí? Ok. Entonces esto es la escala de valor. Que vamos llevando a la gente. Desde un freebie. Desde un lead magnets. Al low ticket. Después del low ticket. La gente quedó encantada. Vamos al medium ticket. Y así hasta llevarlo a super high ticket. Ok. Esa es la escala de valor. ¿Sí? La inmensa mayoría se queda. Por aquí en el low ticket. O medium ticket. La inmensa mayoría anda por esos dos. Ahí se paran. Y solo son algunos los que suben al high ticket. Y muy pocos al super high ticket. Pero imagínese. De cobrar de 25 dólares a 1000 dólares. Una gran diferencia. Bastante grande. Por eso se llama super high ticket. Un ticket bien alto. Ok. No sé si quedó claro. Chicos, chicos. ¿Quedó claro o no quedó claro? Bueno. Vamos a ver. Aquí algunas tareas. Las tareas. ¿Para qué me mandaron unas? Veamos. Me mandaron una, pero no sé. Pero bueno. No me cayó completo. Fíjense que no me cayó completo. Solamente. Vamos a matar. Ahí está. Aquí tenemos. La parte de pantalla. Aquí me mandaron esto. Un logo. Dice. Cell Online San Miguel. Ok. Venta de equipos y accesorios. De. Telefonicaciones. 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 Ahí creo que está mal escrito. Tendría que ser telefónicos. No telefonicaciones. Este. Ok. Está bien. Tal vez el fondo gris. Bueno. Podría ser. ¿Verdad? Esto pues. Sí está alusión. Pues. A la red de Wi-Fi. ¿Verdad? Obviamente. Tenemos el celular. Sí. Cell Online San Miguel. Venta de equipos y accesorios. De telefonía. Tendría que ser. O telecomunicación. Quizás telefonía. Porque si está con cuestión de celulares. Pues. Tendría que ser telefonía. Perfecto. Ok. Quizás esto un poquito más grande. Las letras. Tanto la de arriba. Como la de abajo. Las letras un poquito más grandes. Más grandes. Vale. Perfecto. Pero estamos bien. Vamos a ver. Promesa. Encuentra con nosotros. Todos los accesorios que necesitas. Para proteger tus. Telefonos celulares. Y dar a conocer que nuestros productos son nuevos y originales. ¿Está bien? Está bien. Nuevos y originales. Visión. Te ofrecemos productos con lo último en el mercado de dispositivos móviles modernos y de calidad. Y hacemos envío a todo el país. Visión. Ok. Solo que aquí la visión. Estamos hablando de la visión del producto. ¿Verdad? No. No tanto de la empresa. Sino que lo que. Lo que. Permitir. Podría ser. Podría ser. Está bien. Atributos. Servicio domicilio. Precio accesible. Accesible. Y nuevos y originales. Está bien. O sea que no venden nada usado. Buen punto. Emoción. Te ofrecemos la mejor atención en venta en línea con los mejores smartphones. Entonces aquí la emoción. ¿Qué emoción quiero que despierte mi marca? Aquí sería quizá de mejor calidad. O si está con los mejores smartphones significa que. O sea ya se sabe que. Que los smartphones son de calidad. Teoría. Si son los mejores. Entonces podría ser. ¿Qué emoción despierto con eso? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción voy a despertar con mi marca? ¿Exclusividad tal vez? Cámara. Cámara. ¿Un buen procesador? Solo que eso no es emoción. O sea son atributos del producto. No hay clientes que le encanta. Que tenga un buen procesador para un juego. Una cámara para. Porque hay personas que les gusta la cámara también. Entonces podría ser la novedad. Novedad ¿verdad? Novedad. Entonces por ahí viene siendo la sensación de novedad. La sensación de algo bueno. La sensación de novedad. La sensación de. Básicamente eso ¿verdad? Sí. De novedad. Porque obviamente la tecnología. Cuando hablamos de tecnología. Hablamos de mucha novedad. Porque va cambiando. Va cambiando. A cada rato. Cada rato. Es una exageración terrible. ¿Cómo cambian las cosas? Va cambiando. La tecnología va avanzando ahorita. Exacto. Paso agigantados. Agigantados. Por aquí tenemos una presentación. Que me mandaron en PDF. Veamos. Gracias Alito. Ok. Vamos a abrir. Gracias. Vamos a ver acá. Vamos a ver más grande. Dice Coagua. Toma natural. Toma calidad. Toma calidad. Está bien. Imagino que es agua embotellada. Algo así. Vamos a ver qué es. Dice. Visión. Ser la purificadora de agua más eficaz del Salvador. Crecer con mucho más. Empaques reciclables. O reciclajes. Promesa. Brindarte la mejor calidad. Ser siempre 100% natural. Pronte entrega de tu agua. Y ser la empresa 100% recicladora. Ok. Atributos. Servicios admisibles. Precios accesibles y promociones. Emoción. Que nuestros clientes se sientan satisfechos con nuestra agua. Que al escuchar Coagua. Quieran consumir nuestro producto. En pocas palabras. Queremos que sientan emoción. Pero qué emoción podría ser. Emoción puede ser de seguridad. Por el tipo de producto. Seguridad. Es decir. Que va realmente purificada. Esa podría ser una de las emociones que pueden despertar. Me imagino que esto. Por lo que veo. Son agua embotellada. ¿Verdad? Tipo el agua cristal. ¿O no? ¿Acabo? ¿Está por ahí? ¿O no está por ahí? ¿Qué se hizo? Bueno. Pero sí. Está bonito el logo. Está muy bonito. Me gusta. Está muy bonito. Coagua. ¿Pero por qué el Coagua? Pregunto. Pero sí está muy bonito. La verdad. Muy bonito. Toma natural. Toma calidad. Me gusta el eslogan también. Me gusta el eslogan. Sí. Está bonito. La verdad. Está muy bonito. Felicidades. Excelente. Vamos a ver aquí. Confianza. También Fátima dice confianza. Sí. Exacto. Seguridad. Confianza. Son emociones que tienen que despertar a la manera cuando quieran hacer el branding de su marca. ¿Ok? Son emociones que sí necesitan despertar. Habría que examinar cómo está la competencia con el posicionamiento. La competencia. ¿Ok? Habría que examinar eso. Pero bueno. Vamos a ver. Sigamos entonces. ¿Quién más quiere presentar su trabajo? Que hay ahí aplausos de Fátima. ¿Quién más chicos? ¿Quieren presentar? A ver, a ver, a ver. Zenia. Primero Zenia, después Wilfredo. Zenia levantó la mano primero. Vamos a vivir. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dele, ya puede compartir. Sí. Este es mi logo. Veamos. Espérenme que no se ve nada. Eso es un rendimiento. Se ve una plancha negra. Se ve encima. Sí. ¿Qué será? Permítame. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora. Igual. Lo que puede hacer es dejar de compartir y volverla a compartir. Ok. Vamos a ver, tal vez así. Igual, fíjese que se ve esa plancha. ¿Qué será? Ya se puede ver. Yo no la veo. Yo sí veo, ¿no? Dicen Novartek. Una página. Yo también lo puedo ver. ¿Y yo por qué no lo puedo ver? Qué barbaridad. Sí se puede ver, Lick. En serio. Yo no la veo. ¿Qué son esas preferencias? Déjeme ver. Solo veo que atrás hay como promocionar. Me imagino yo que es el Facebook y una cosa negra encima, para saber. No lo veo. Pero sí está bien bonito el logo. Está bien bonito. Bueno, vamos a confiar en lo que llegan los compañeros. Gracias. Déjeme, cuéntenos, pues. Ese es un emprendimiento que tenemos desde hace mucho, pero no lo hemos avanzado aún, ¿verdad? Ok. La visión es tecnología vanguardista. Ok. Al mismo tiempo innovando el arte para llegar a los clientes. La promesa promete soluciones digitales que día con día se están dando. Le voy a enviar una fotografía al grupo, tal vez. En los atributos, precios accesibles, tecnología de punta. Y emoción, seguridad para nuestros clientes. Ok. Ah, qué bonito. Innovatec. Innovatec. Innovación, arte y tecnología. Qué chivo, ¿eh? Está bonito. Ajá. Ya. Esa es mi tarea. Eso es lo que pude. Ah, ok. Bueno, ahí lo tengo en la página de Facebook. Perfecto. Ya. Esa es mi participación. Ok, excelente, excelente. Un aplauso, muy bien. Excelente. Dicen por aquí, están alojeando bastante, ¿eh? Ahora, Will. Listo, vamos ahorita a ver, compartir. Dale. Mientras comparte, Gabriel, sí vimos su tarea. Sí la vimos, la del agua, coagua. Esa era verdad. Sí. Y bueno, también, compañeros, buenas noches. Fíjense que no, no logro ver, pero creo que ya sé por qué. Dejé de compartir un ratito. Creo que ya sé por qué. Digo yo que por eso. Vamos a ver. Voy ahorita. ¿Me mencionan si logran ver? Fíjense que se puede ver. Sí se ve. Sí se ve. Qué terrible. Yo no sé por qué no puedo ver. Qué barbaridad. Mire, tal vez, los permisos o algo que tenga, o sea. No, en teoría no, no podrías. En teoría no, bueno, pero déjeme ver. O quizás esta cosa, a ver qué le pasa. Bueno. Si no se lo comparto, usted comparte, no sé, y usted me dice para que lo pueda ver. Este, no, si gusta, solo tomenle una foto, mándenmelo al grupo, solo para verlo. Y ahí lo comparte con los compañeros. Si puede hacerlo, ¿verdad? Si no, vamos a confiar en el criterio de los compañeros. Ok. Bueno, si se fijan, bueno, yo he puesto, son dos. Uno, uno, el LEC, que es donde yo trabajo. Que, como les mencionaba al inicio del curso, que es Laboratorio Especializado en Control de Calidad. Ese es el logo, es el logo de la empresa donde yo laboro, que gracias a ellos, pues, es que estoy aquí presente. Y, pues, aprendiendo cada día. Pues, el eslogan de ese LEC, que se deriva de liderazgo, excelencia, la confiabilidad y el compromiso que tenemos con nuestros clientes. Porque somos un laboratorio que se dedica al servicio analítico, pero en control de calidad. No es clínico, sino analizamos alimentos, aguas. La misión, este, básicamente lo tomé, lo tomé, digamos, de la página que tiene la empresa. La misión es del LEC, es proporcionar a nuestros clientes soporte en la gestión de sus resultados analíticos, brindando un servicio confiable, oportuno, con máxima eficiencia, personal actualizado y comprometido, garantizando la creación de valor para nuestra gente. Y la visión, ser aliada de nuestro grupo de interés a través de la verificación y mejora que continúa. Básicamente, eso es lo que, la emoción, en este caso, como es un servicio, o sea, yo la verdad que estaba viendo cómo, o sea, qué emoción le podemos transmitir con nuestra marca. Nosotros, la emoción quizás que siente el cliente es esperar ese resultado, pero no sé el término, no sé si la curiosidad, despertar esa emoción de llevo mi muestra de agua y ver si está bien o está mal. Entonces, esa curiosidad determinar, inclusive, si yo voy a hacer un, lanzar un producto al mercado y tengo que hacerle análisis, la curiosidad es decir, o le intriga, ojalá que me salga bien. Entonces, esa emoción quizás que se despierta, uno, al querer que salga bien su producto, o el otro poder determinar si está mal, entonces tengo que hacer eso, ¿verdad? Entonces, básicamente, ese es como el logo de la empresa y así también, pues, el eslogan. De ahí otro que tengo un emprendimiento también, con la familia, que es el asado de los pacas. El asado de los pacas, el logo es asado en sarta sabe mejor, digamos, como nuestro eslogan, porque es una carne asada, no sé si la famosa carne de chucho, ¿les suena a ustedes? ¿Sabes? No. Del depillo de San Vicente, ese normalmente, pues, es por tradición, en el depillo de San Vicente, viento en esa carne, que es asada en tipos pinchos. Ah, ok. En los espetones, como le llaman los capos, entonces, como familia, porque se ve un hexágono que tiene donde está, bueno, el lírico no lo puede ver, pero es un hexágono, donde tiene también como unos pinchos y unas espátulas, y se ve como la llama que genera la leña, y entonces el hexágono, porque lo forman, digamos, los seis miembros de la familia que estamos inversos en el negocio, entonces la misión, brindar un servicio que exceda la expectativa de nuestros clientes, también, que exceda de nuestros clientes, con los mejores estandales de calidad, dando la sazón de la abuela, porque esta receta, pues, viene ya de, es tradición de San Vicente, mi familia es de San Vicente, entonces es tradición de San Vicente, y con esa sazón, de las abuelas, y la emoción que se despierta con este producto, en este caso, con el alimento, es la nostalgia, porque muchos, cuando, bueno, aquí en San Salvador se da que tienen años de no ver una carne asada, así con ese tipo de utensilio, tipo pincho, entonces sienten esa nostalgia, lo hacía mi abuela en aquellos tiempos en el campo, entonces se despierte esa nostalgia, ¿verdad? Y la visión puede ser un restaurante, reconocido en el mercado internacional, distinguiéndolos por la calidad y su sazón, ¿verdad? Básicamente es algo, sí, a grosso modo, que les puedo compartir la tarea. En el caso del logo que tenemos, ¿verdad? Así que se hace eso, y el de la empresa que es donde yo elaboro. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver, un aplauso, chicos. Excelente. Ok, perfecto. Veamos. ¿Alguien más? El último, antes de pasar a lo siguiente. Nadie. Mayra. Mayra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería enseñarle, más o menos, lo que hice. Déle, déle. Déle. Sí, sí, sí. No sé si ven la pantalla. Bueno, yo no la estoy viendo, pero si los demás la ven. Hola, ¿alguien la ve? Sí, sí se ve ahí, atrás del cuadro negro que yo veo. Bueno, pues, buenas noches. Sí, sí se ve. No sé si se recuerdan. Bueno, en la empresa que estoy laburando se trata de productos naturales. Se llama Freshly, este es el logo, o sea, ya no lo hice yo, ¿verdad? Y ya ese eslogan ya lo tenía. Pero, así como, esta es una visión que yo en sí creé, porque, bueno, ahí estoy mal yo, porque no conozco la visión de la empresa realmente. Pero siento que estamos orientados a esto, estamos radicados en San Miguel, pero nosotros tenemos, así, vendemos, queremos vender más en línea, y entonces ya no solo orientarnos acá en Orientes. Por eso, en la visión tenemos establecernos en el mercado nacional como una mejor opción en productos naturales, o sea, ya en todo El Salvador, no solo mediante el marketing digital. Perfecto. La promesa que estamos, como, bueno, todo lo hice yo, pero siento que está orientado a lo que queremos trabajar con la empresa. Proporcionar productos de calidad orientados a la salud e higiene. Pues, nosotros no solo hacemos jabones, también, bueno, hacemos jabones así como naturales, ya sean para el rostro, el cuerpo, pero también creamos jabones para manos, así. Y también se está trabajando como en los body wash, que ya no sean jabones corporales en barra, sino que en líquido. Ok. Y en los atributos tenemos variedad de productos, porque realmente hay una, hay bastante grande gama en ellos, los precios que tenemos siento que son bastante accesibles y también estamos orientados a la salud. Ya que también hacemos productos como desinfectantes, limpiadores de pisos, de vidrios, no solo en, no solo, como cuando se escucha productos naturales, uno ya, solo tal vez como jabones y champú, ¿verdad? Pero también estamos orientando a otros productos de limpieza y en la emoción que, creo que hay bastantes emociones con las que se me venían a la mente en el momento de estarla haciendo. Lo primero era seguridad en la calidad en la calidad de los productos que al momento de nosotros venderlos y cuando los clientes los utilizan, que ellos realmente se dan cuenta que es de calidad, puesto que sí funciona. La felicidad que les genera a ellos, puesto que al momento de funcionarles, como si nos compran jabones como para el acné o, no sé. Y acá tengo ver, el botón de ver catálogo, si le damos ahí, no sé qué pasa. Les manda un link y sería al WhatsApp. El WhatsApp y ahí encontrarán el catálogo de todos los productos que tenemos. Y ahí hay otra imagen. Y acá le estaba, le quise poner como los accesos al, a la página de Facebook y Instagram, pero ahí ya no pude, no sé qué error, pero era como un ejemplo. Y hasta ahí llegué. Ok. Bueno, compañeros, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere opinar algo? Que yo no veo nada. Excelente, dice Rosalillo, muy bien, buen trabajo. Perfecto. Ok, aquí están mandando más, ¿verdad? Estoy viendo aquí en el WhatsApp que están mandando más. ¿Cómo quito la pantalla? De aquí se la quito. No, no. Ay, gracias. Vale. Ahí está. Vamos a ver. El WhatsApp que está mandando más. Ok. Ok. Ahí está, dice Arte Crochet Elaborado con hilo crudo Ok, interesante Me imagino que es Bueno, obviamente pues Borritos y cosas así, ¿verdad? Buenas noches Buenas noches Sí, yo elaboro Mi emprendimiento es Arte en crochet Manteles, cortinas Gorros no Manteles y cortinas nada más Híjole, pero si eso es Está serio Para las chicas Que les gusta ir a la playa Y bueno Ese es mi emprendimiento Ok, perfecto Ahora estuve trabajando en eso La visión No sé si está bien Es crear esta marca Para entrar A muchos hogares A través del arte Del crochet Ok, sí, está bien Quiero ver los atributos Que los estilos que elijan Estén elaborados Los estilos que elijan Estén elaborados Con la mejor calidad Y a un precio accesible Ok, perfecto Y la emoción De llegar al gusto De cada persona Ok, lo único ahí Es que ¿Qué emoción va a despertar? ¿Verdad? Nostalgia Emoción Sí, estaba viendo Que Que muchos jóvenes Mujeres Más que todo ¿Verdad? Se Se Metan más En este arte Porque el coche Es un arte En el cual Uno Se desestresa No se va La noción Del tiempo Entonces Ahí sí No sé Cómo Cómo redactar Ok Pero Ahí lo pueden ver Desde dos puntos de vista El primer punto de vista Es Querer involucrar A más personas Según lo que está diciendo Pero A no ser De que su negocio Sea Ve Mira Están pidiendo fotos Ve Diana Carolina Ya le voy a enviar Precio Están diciendo ahí Ve Ok Si no No mire Eso es bien bonito Son personalizados Está diciendo Reina Pregunta Me imagino yo Sí Si son personalizados Los diseños Eh Sí Al gusto Bueno A mí Me gustan Los diseños Así de flores Ok Me imagino Que ella tiene diseño Ya preelaborado Sí Tengo alguno Y si le piden Alguna cosa También se puede Realizar Entonces Su negocio Es Enseñar O vender Vender Ok Vender Ok Perfecto Entonces ahí Nos tenemos que enfocar Eh Cuál sería Sería Obviamente Eso es un producto Artesanal Porque es hecho No con máquinas Sino que alguien Lo hace ¿Verdad? Ajá Entonces Tiende a ser Que sea un producto Un poquito más Nostálgico Eh Puede despertar Esa emoción Nostalgia Puede despertar La emoción De De ¿Cómo se llama? Eh ¿Qué otra cosa Podría ser? Como Como Sentirse como Acogido Tal vez No acogido Sino que ¿Cómo se llama? Cuando uno está En un lugar Acogedor ¿Verdad? Crear ambientes Acogedores Sí A través de las De las cortinas De las cortinas De los manteles ¿Verdad? Sí Que los Ambientes acogedores Sí ¿Verdad? En En la emoción ¿Verdad? En la emoción Sí Todo ese tipo De También tiene que ver Porque si está hablando De cortinas y manteles También tiene que ver Mucho con la decoración Sí Obviamente Entonces por ahí Se puede ir ¿Verdad? Pero está muy bonito El logo Lo felicito Muy bueno Gracias La nostalgia Es el recuerdo De las casas Elegantes De las abuelas Sí Exacto Transmitir emoción De paz Armonía En mi caso Dice Gladys Sí Exacto ¿Por qué? Porque por lo general Uno va relacionado Ese tipo de productos Pues con la persona Que está tejiendo ¿Verdad? Y todo Entonces Si tienen razón Ahí los compañeros Pero la felicito Un aplauso Bien hecho Gracias Excelente Muy bonito El logo La verdad Muy bonito Me gustaba Dice aquí El asado De los pacas Y ahí Está bonito El logo también Muy bueno Felicidades Will Y aquí tenemos Son tres logos Me imagino que son Como opciones Como una cosa acá Sí Lo que pasa es que Estaba Ajá I&M Illusions Estaba trabajando En varios Entonces Como que No sé cuál Dejar Ahí también Estaba trabajando Uno que Es con un fondo Blanco Pero no lo pude Terminar Ok Ok Esto es M&M Illusions Me imagino yo Que es Cómo se llama Cuestiones de Fotografía Diseño gráfico Sí Ok Diseño gráfico Veamos Esto quizá lo pondría Aquí en medio Y Y Me gusta Quizás me gusta Más este Esa es más sencillo Más 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 simple Ajá Y aquí Se ve raro Esto de aquí abajo Lo que podría hacer Es colocar Esta letra Aquí en medio Y un Tal vez un eslogan Que tenga que ver Con esto Ok Y vamos a ver Aquí qué dice Somos una página Dedicada al soporte Elaboración Creación Diseño gráfico En diferentes rubros Con la variedad De trabajos Para empresas Y emprendedores Vaya emprendedores Tenemos una buena opción En diferentes tipos De culturas Religiones Grupos étnicos Estudiantes Y profesionales Brindar una asistencia Personalizada Con un nuevo enfoque Lleno de ideas De qué Sobrepasen Que sobrepasen El límite De la regularidad Cotidiana Y sea única A un precio adecuado Ok O sea Que no va a salir Tan caro Dependiendo De lo que pidan Me imagino yo Pues sí Porque hay cosas Que son un poquito Más caras que otras Como por ejemplo La edición de un video Un poquito más caro Que la edición De una foto La imaginación Es el lápiz Con el cual Se pintan Las mejores aventuras Qué bonita frase La verdad Muy bonita ¿Quién la dijo? ¿O usted la inventó? Eh no Retomé varias partes De un montón de frases Y la comina Ah ok Ok O sea que Hizo su propio chat GPT No pero muy bueno Lo felicito Muy bonito La verdad Me ha gustado Bastante Este Esa frase Muy buena Y la presentación Y la presentación Y la presentación De la carta Esta también Está muy bonita Muy bonita Así que Felicidades Gracias Gracias Alguien más Alguien más Fíjense que yo Tengo un logo Que es de mi trabajo Pero es súper sencillo Entonces nosotros Lo ocupamos más que todo Cuando se hace la arte No sé si le presento Eso Vaya está bien Ok Pero eh Quiero ver aquí En Creo que lo voy a Lo voy a poner en Whatsapp Ok perfecto Ok ahorita Vamos Vaya ya Estuvo Eh Palazo Este es Sí Ok Veamos Palazzo Palazzo en italiano Sí Ok Entonces el logo Me imagino que es este O todo esto ¿Verdad que sí? No, no, no Solamente las letras Y la Ok Está bastante Está bastante bien No lo veo tan mal Está muy bueno Me imagino que es O salón de belleza O salón de uñas Es un salón de uñas Más que todo Manos y pies Ah ok Manos y pies Ok Perfecto Sí, obviamente La coronita Pues tiene que ver Con la cuestión Del concepto de palacio O palazo Italiano Está bien Solo que aquí Tal vez Podrían colocarle Unas letras Un poco más sobrias Podría ser Hands and foots No sé qué Alguna cosa O manos y pies No sé qué Ah ok Eso es lo único De ahí Por lo demás El logo está bonito Muy bonito Me ha gustado Bastante sencillo Pero bonito Ok Solamente eso Que le agreguen ¿Cómo es? Manicure y pedicure Especialistas En manicure y pedicure O manicure y pedicure Salón Alguna cosa así Para que la gente Se ubique Ok De ahí lo demás Está bien Vaya De acuerdo Gracias Excelente Parece fantástico Muy bien chicos ¿Ya nadie más? Veo que aquí Hay un montón de artistas Los felicito a todos Muy bonitos Todos los trabajos Que han presentado La verdad Muy bonitos Vamos a ver Este Solo una pregunta No sé quiénes son Emprendedores de acá No sé si hice la pregunta La es pasada Ahí que me levanten La mano Solo para saber Me levanten La manita A ver Fátima Miranda ¿Quién más Emprendedor? Solo ella No hay más Edis También Silvia Margarita Quiero ver Quiero ver Quién más Bueno Wilfredo Con el asado Y es un emprendimiento Y la comida Se vende Fátima Portillo También dice Yo Gladys Dice yo Wilfredo Ahí está Manuel No escucho bien La pregunta ¿Quiénes eran Emprendedores acá? Esa era la pregunta Manuel Ok Yo también Dice Ok Perfecto Para tenerlos Ahí en mente Y los que son Emprendedores Y los que no son Emprendedores También De repente Puede salir Algún cliente Acordémonos Anunciarnos Ahí en el grupo De Whatsapp Porque de repente Pues alguien Puede comprar Ya vieron Aquí que salió Este Ya casi Con un montón De pedidos Quiero ver Cómo es que se llamaba Edis Creo yo Con el crochet Sí Edis Edis ¿Verdad? Con el crochet Así que Fotos También También Los jabones Están interesantes Ah Los jabones Es cierto Sí Mencionaron jabones Lástima que no los pude ver Pero ni modo Y hoy que fui a comprar jabones Los asados También Yo sé Es como Como dice el chico Es En Espetón En Oriente Yo soy de Oriente También Y así Ok Ok De las abuelitas Sí Cabal Will ¿Y a dónde es que tiene El restaurante ahí? ¿Qué tal? Pues Fíjense que Bueno Inicialmente es a domicilio Y tenemos también Como vento social En los pacas Brindamos Banquetería Cumpleaños Bodas Divorcio Si se quiere celebrar Un divorcio también Entonces Hacemos ahí los menús Ahí Y ahí para El gusto de los clientes ¿Verdad? Se da Bueno Al asado de los pacas Es una de las partes Que Inclusive concursamos Con la alcaldía Soy Apango Y se tenía esa parte Ahí les voy a compartir Una imagen De cómo queda El plato servido Entonces Y pues Hacemos eventos O sea Cumpleaños Si no quieren cocinar Pues se les da un menú Precios accesibles Es de buena calidad La verdad Ok Ok Y así Póngale el otro De este fin de semana El otro Voy a hacer 250 tordos Vamos a servir a San Vicente El fin de semana pasado Estuvimos cocinando 200 platos de sopa de pata Llega a Pastepé Que es San Vicente También O sea Y ahí nos vamos Y en la kit Póngale Tengo amigos Que me dicen Will Mira Mi hija va a cumplir años Quiero un filete de pollo Con esto y esto y otro Le llevo todo Ya hecho Le llevo las chafing Lo montan Y ellos ya se dedican a servir De ahí le doy toda la cristalería También Si no quieren que yo le sirva Entonces se les da toda la cristalería Y ellos En su núcleo familiar Ya ellos se dedican a servir Ya después Yo en la tarde Ya llego a traer todo Y ya me lo traigo Para la casa Ok Básicamente es como servicio De catering O sea Que llega al lugar No tiene un restaurante Así como tal El proyecto Es ya tener un restaurante Estamos viendo ya Haciendo un lugar O sea Viendo los locales Haciendo un pequeño estudio De mercado Para ver Dónde Se pone Y trasladar ya eso Si la idea sería eso Y a poner platos de boquitas Y meter también algo amargo Por ahí ¿verdad? Algo amargo ¿Cómo así? Trago Ah vaya Para que se le llene Sí Un montón de clientes Está bueno No es que hay muchos platos Que combina muy bien la cerveza ¿Verdad? Como por ejemplo Los mariscos Combina muy bien Las carnes también Combina bastante bien Es cierto Muy bien Felicidades Interesante O ya saben chicos ¿Quieren celebrar algo? Pues aquí tenemos a Don Will Sí Ok Vamos a ver Silvia Quisiera saber ¿Cuál es su emprendimiento? Creo que lo mencionó Los jabones Creo que ¿verdad? ¿O no? No Es siempre lo mismo De Manicure y pedicure Ah Manicure y pedicure Lo trabajo a domicilio Y en mi día De descanso Ah ok Igual que El palazo Sí Es lo mismo Solo que También lo hago Aparte También lo hace aparte Ok Igual que Fátima Miranda Era la cuestión De las cejas ¿Verdad? Y me acuerdo Las cejas Este Quiero ver ¿Qué más? Fátima Portillo ¿Qué es lo que hace usted? Eh Ropa para mujer Ropa Ok Ropa Ropa Eh Ropa Prelove El Lo que mencionamos Ah el concepto De Rop usada Básicamente Sí Ok perfecto Y quiero ver Había otro por aquí Que estaba vendiendo eso ¿Verdad? ¿Quién era? Por ahí lo mencionaron Ajá La del logo De Second Chance Second Chance Ajá Ajá Sí pero no recuerdo Quién era Sí Bueno Está bien Está bien chicos Los felicito a todos Buen trabajo Vamos a hacer plata Ya vi Ja 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 Primeramente Dios Bueno ya para ir terminando Vamos a la presentación No sé si quedó claro Esto de De la De la ¿Cómo se llama? La escala de valores Esta es bien sencillo Ok Y Quedó claro ¿Verdad? Súper fácil Súper fácil Ahí solo Ajá Dígame Solo Eh Solo para como Aclarar Prácticamente el lead magnet Es el gancho Y podemos Eh Ofrecerlo O hacer que el cliente Adquiera cualquiera de los Beldaños Bastantes ¿Cierto? Exacto Exacto Así es Es correcto El lead magnet Es el Como dice usted El gancho Así es El magneto El que atrae a los prospectos Ese es el lead magnet Que puede ser una oferta irresistible O puede ser cualquiera de las cosas que vimos Que pueden ser totalmente gratis ¿Verdad? La idea es que sea gratis Que el cliente sienta eso Que es gratis Que un freebie Se le conoce como freebie Algo gratis O la oferta irresistible Ahí ya obviamente no va nada gratis Pero va a un descuento especial ¿Ok? Eh Y vamos a hablar un poco sobre marketing estratégico En relación A las campañas de Facebook ¿Verdad? Básicamente marketing estratégico Es una metodología de competencia en el mercado Ese es marketing estratégico Y Vamos a ver aquí Las diferentes estrategias Para utilizar una campaña en Facebook Número uno La geografía local ¿Sí? Eh Se acuerdan de la campaña que mostré Creo que ayer o anterior No recuerdo Eh Que con muy poquito presupuesto Se alcanzó un montón de gente Y se alcanzó un montón de leads Una de las estrategias fue La geografía local Es decir Eh No se muestra En En lugares Por decir algo En todo el Salvador O no se muestra En todo oriente En todo occidente No La campaña va focalizada A ciertos lugares Nada más De San Salvador Y esa es una Una buena estrategia Que se puede utilizar Si de repente Eh Nosotros tenemos poco presupuesto Y decimos Ok Seleccionamos Solo las ciudades grandes Por decir algo San Salvador Sus alrededores Santana San Miguel Son Sonate Y se acabó ¿Sí? Entonces no puede ser una estrategia Si no se cuenta con mucho presupuesto Eh Otra cosa Si usted tiene un local O se mueve O se mueve En cierto sector También le conviene Hacer una campaña Geográfica Si por ejemplo Por ahí estaba La compañera Que hace Este Uñas y pies A domicilio Pues no le conviene Ir Bueno no sé dónde vivir Ahora me imagino Que vive aquí En San Salvador Pero supongamos Que aquí vive En San Salvador No le conviene Anunciarse en Santana Ni en San Miguel ¿Por qué? Por el costo del transporte El tiempo que le va a tomar Ir y venir A no ser de que Hay un paquete Súper gigantesco Que va Este Le va a arreglar Las uñas y los pies A un A una boda Con Con veinte ¿Qué? ¿Cómo se llaman Las acompañantes? De la boda De la 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 Que le conviene De lo contrario Solo por una persona Dudo mucho que la El cliente Quiera pues pagar Algo adicional Solo para que vaya Hasta allá A no ser de que sea Un cliente ya Fidelizado Si un cliente Fidelizado Créame que muy Probablemente Si lo paga Y diga No Yo solo quiero Que usted me trabaje No importa cuánto me cobre Yo le pago el viaje Usted se viene Y ahí la cosa Cambia Este Pero hablando De campañas Si por ejemplo Se mueve solo En zona San Salvador Pero solo le conviene Hacer una campaña En esa zona Geográfica La otra Estrategia Es crear Diferentes Perfiles De buyer Persona Ya dijimos Que es el Buyer Persona Que es la Siguiente clase Que vamos a dar Cómo desarrollar El perfil Del buyer Persona Yo puedo Tener varios Buyer Persona Para ver Como dijimos La vez pasada El buyer Persona Es la Representación Semificticia De un perfil De un posible Comprador Digo semificticia Porque hay cosas Que sí son Netamente Pueden ser reales Y otras Que nosotros Suponemos ¿Sí? Pero yo puedo Desarrollar un montón De perfiles Y esa puede ser Una estrategia Porque de repente De todos los perfiles Que yo lanzo Yo puedo observar Cuál de todos Me responde mejor A mi publicidad Y solo dejar Ese perfil O esos dos perfiles Y concentrar Todo el presupuesto De campaña A lo que mejor Me dé resultado Otra podría ser Una segmentación Profunda Es decir Facebook De entrada Le pone Creo Como Cuatro Tres o cuatro Ítems Donde usted puede Segmentar Pero aparte De eso Podemos encontrar Una segmentación Cuando veamos ya En sí La campaña de Facebook En la otra semana Lo vamos a ver Cuando Nos metemos A segmentar Nosotros podemos Agarrar Perdón Esos segmentos Ocultos Que no aparecen A simple vista Y les voy a enseñar Cómo se hace Y eso se le conoce Como segmentación Profunda Lo que es Competencia Entre campañas Es decir Uno de los errores Que se comete Bueno quizás no es error Porque eso va a depender Del producto Y el mercado Y el presupuesto Que se tenga Pero si A esa puede ser Otra estrategia Hacer como Cinco Grupos de campaña Con cinco anuncios Distintos Entonces estamos Hablando de Veinticinco Anuncios Esa es competencia Entre campañas De esos veinticinco Anuncios yo voy a elegir Cuál es el que me funciona Más Lo voy a ir descartando En la primera semana De campaña Otra puede ser Diferentes Leap magnets Yo voy a probar Cuál de todos Me funciona más Y solo dejar El que me funciona Mejor ¿Verdad? Este Podemos hacer Una campaña De landing Versus una campaña De mensajería Como les comenté Pues la campaña De mensaje Es la que estamos Haciendo en este curso Aunque ya le di Opciones como para Poder hacer Landing ¿Verdad? Por ejemplo Mailchip Ayer vimos pues Una presentación De un sitio web Que hicieron en Mailchip Y ahí se puede hacer Perfectamente Una landing page Una página de aterrizaje Vimos también Las partes De la página de aterrizaje Que tiene que ir Al inicio El formulario Pueden ir Beneficios Pueden ir También Prueba social Y no tiene que irse A ningún otro lado Solamente allí Nada más ¿Ok? Y lo más que se puede hacer Es el botón de whatsapp O el botón de llamada Hasta ahí no más Sin redes sociales Ni nada Para que la gente No se divague Y no vaya por otro lado Quiero ver Estrategias de retargeting Eso es bien interesante El tofu Mofu Y bofu Me voy a ir A la pizarra Y ya con esta explicación Vamos cerrando Acordémonos que la estrategia Que nosotros estamos utilizando La estrategia de fúneles Es decir Embudos Vamos a dibujar por aquí Más o menos un embudo Acá Tenemos Por acá Acá Bueno Aquí tenemos la primera parte Que sería la awareness El reconocimiento de marca Después le sería la parte De la consideración Y la parte de la decisión Bueno Bueno Entonces yo puedo generar El grueso de la campaña de marketing Para ir dirigida A este punto Uy Espera A este punto El reconocimiento El El 80% De la campaña De ahí nosotros Podemos hacer Un retargeting Es decir A la gente que ya vio esto Yo puedo lanzar Otra campaña Que se le conoce como retargeting O remarketing Para este grupo de personas Es decir La gente que ya vio La primera parte de mi campaña Que es de reconocimiento De awareness Que a la gente Ya vio Le interesó Y todo Y luego a esa gente Que captamos Hacemos otra campaña Que se le llama Retargeting ¿Sí? Y a esto Se le conoce Como por ejemplo La parte de arriba Se le conoce como Top Tofu Es decir Top Of The Funnel Esta parte de en medio Se le conoce como Mofu Es decir Middle Of the Funnel No me equivoco Por ahí tenemos Alguien que habla bien En inglés Y me corrige Y aquí tenemos El Part Of The Funnel Creo que así se escribe Ya no recuerdo mucho Casi no practico inglés Así que Hay un montón de cosas Que se me han olvidado Pero eso significa El Tofu Mofu Y bofu Es decir Yo puedo segmentar Mis campañas De esa manera ¿Ok? Y en esta parte de acá Podemos hacer Un Una secuencia De correos electrónicos E-mail marketing Para esta de acá Se podría hacer ¿Ok? Chicos Llegamos hasta acá ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno Entonces Se me ha desaparecido El botón Pero creo que aquí se acaba Bueno Llegamos hasta acá chicos Nos vemos entonces La próxima semana Que Dios me los bendiga A todos Amén A la próxima semana No Mañana 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 Buenas noches a todos Adiós Adiós